15 directores ha tenido el Hospital San Vicente de Arauca en los últimos años y ninguno ha podido sacarlo adelante. Actualmente, este centro asistencial, el más importante de Arauca, vive una de sus peores crisis financieras. En la Asamblea Departamental se cumplió el debate sobre la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Allí el director entregó un informe de la realidad del centro asistencial. Hace un año recibí la institución, en agosto exactamente, prácticamente con un 80% de los servicios cerrados, con una infraestructura decorable, con una infraestructura en un muy mal estado, con unos pasivos muy cercanos a los 17 mil millones de pesos en cuentas por pagar, con unos pasivos contingentes cercanos a los 32 mil millones de pesos. Y ese es el contexto general en el que se recibió la institución el año pasado. El Hospital San Vicente de Arauca viene trabajando con las diferentes áreas del centro asistencial para salir de esta crisis. Hemos venido trabajando con las diferentes áreas de la institución por superar esa crisis en la cual se recibió la institución, que no voy a contar en detalles cuál es el motivo que nos ha llevado allá. Algunos directores que han pasado por el centro asistencial han sido irresponsables en la administración del hospital. Han pasado en los últimos cuatro años 15 directores, 15, escúchame bien el diputado, 15, que no le han dado esa estabilidad que necesita cualquier institución el diputado nazca. No son excusas, porque yo aquí no veo excusas, yo solamente vengo, como ha venido siempre, junto con el equipo de trabajo, a dar la cara y apuntar las realidades de la institución que en un gran porcentaje vienen de años anteriores. También han pasado directores irresponsables con el departamento de Arauca. Con el equipo de trabajo iniciaron la tarea de sacar adelante el Hospital San Vicente de Arauca. Es así como llegamos en agosto del año pasado y comenzamos a trabajar al diputado por los funcionarios de la institución. Yo quiero decir que muy pocos funcionarios nuevos he traído yo, muy pocos. Aquí estamos en la mesa que me acompañan cuatro funcionarios, de los cuales solamente el dinero del trabajo. Es el único nuevo que me acompaña en la solicitación administrativa. Por la dirección del Hospital San Vicente, en los últimos años han pasado 15 directores. ¡Gracias! ¡Gracias!